Hola, sean muy bienvenidos a una sesión en ScienceDirect. Hoy vamos a hablar acerca de puntos importantes como el registro en la plataforma, cómo hacer el login y por qué es importante hacer el login todas las veces que nosotros accedemos a ScienceDirect. Por eso estamos aquí en el sitio www.sciencedirect.com y entonces encontramos la interfaz. Si miramos la parte superior derecha, encontramos dos botones de registrarse y de hacer el login. El botón de registrarse es útil para usuarios que no tienen aún una cuenta asociada a ScienceDirect o a otra plataforma o solución del Sevilla. Entonces, para crear la cuenta es necesario ofrecer datos de correo y contraseña y así podemos crear a esa cuenta. Ya la opción de hacer el login es importante para los usuarios que ya tienen una cuenta creada asociada a ScienceDirect o a otra plataforma o solución del Sevilla. Es importante agregar la información que esta cuenta es común a todas las plataformas y soluciones del Sevilla. O sea, si ya tengo una cuenta creada que utilizo en otras plataformas o soluciones del Sevilla, la recomendación es que aquí yo ofrezca los mismos datos de correo y contraseña que utilizo para hacer el login en otra plataforma o solución del Sevilla y doy las informaciones en la opción de hacer el login aquí en ScienceDirect. Entonces, ahora voy a hacer el login, entonces hago clic sobre la opción Sign In y entonces ofrezco los datos de correo y contraseña. Mis datos ya son salvos, guardados aquí porque estoy en mi computadora personal. Yo recomiendo a ustedes que si ustedes estén utilizando a una computadora que compartan con otras personas, no dejen marcado el cuadrado, la caja, de permanecer conectado para que estos datos no se queden salvos y otras personas puedan utilizar la cuenta de ustedes. Aquí después que entonces ofrezco a mis datos, pido para ingresar. Y entonces nosotros vamos a comprobar que el login está hecho mirando otra vez la parte superior derecha y aquí encuentro a mi nombre. Si hago clic sobre mi nombre, yo voy a visualizar una lista nueva que nosotros no visualizábamos antes con opciones personales para que pueda visualizar a mis recomendaciones, a mi histórico de todo lo que estoy accediendo en texto completo y para que se pueda, por ejemplo, administrar las alertas. En un próximo video nosotros vamos a hablar de manera más detallada acerca de las opciones de recomendaciones, del histórico y de la administración de las alertas. Entonces, hasta la próxima.